En este vídeo verán una recopilación de todas mis visitas a la Casa Museo Hermanas Mirabal ubicada en Ojo de Agua, Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. ¡Vámonos! Lo primero que usted debe de saber es que usted no tiene que ir a un viaje del colegio, del liceo, de la universidad. Usted puede ir de manera individual con su familia o solito, no hay ningún problema. En la recepción hay muchas imágenes y videos educativos narrando un poco de su historia. Quien sale en el vídeo es Mino Mirabal, hija de Minerva Mirabal y Manolo Tavares Justo, ex miembro de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Actualmente tiene 68 años. Sé que muchas personas desconocen este dato, pero las Hermanas Mirabal eran cuatro. Lo único que tres eran las opositoras directas del régimen trujillista. Entonces, ahora vamos con más información importante. ¡Costo! Aceptan pagos con tarjetas de crédito y te puedes ir a hacer tus fotos fabulosas. El costo de entrada es adultos 100 pesos y niños 25 pesos. La Casa Museo Hermanas Mirabal es donde ellas vivieron los últimos tres meses de su vida y fueron veladas luego de ser asesinadas por el dictador de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo. Dentro y fuera de la casa hay muchas pertenencias que eran de las Hermanas Mirabal, incluyendo de las carteras y las cosas que ellas traían el día de su asesinato. Ahora vamos a iniciar a contar la historia. En el año 1960, una vez fue descubierto el Movimiento Revolucionario 14. Cuando ese movimiento se descubrió, se inició una persecución contra sus miembros. Dos de las hermanas pararon a la cárcel, pero una vez fueron liberadas, decidieron venir a vivir a este lugar con su madre, donde lamentablemente vivió los últimos 10 meses. Más de un corte que se les defiende, se dejaron de esa casa. Dejaron de ser el mismo monumento que sale en la parte de atrás del billete. ¿De billete de 200? ¡Oye, Fran! ¡Ah, pues yo no me he fijado de eso! ¡Ah, sí! ¡Oh, mira! Y esta es la casa, a ver. ¡Mira! Algo que yo sé que muchas personas desconocen y es lo que el chico nos explicaba. El billete de 200 es en honor a las hermanas Miraval. Y también hay un monumento en la casa paterna donde las hermanas Miraval se criaron en honor a las hermanas Miraval. Y es el mismo que está en el billete de 200, yo me quedé sorprendida. Espero que lo que suceda dentro de la casa nos daremos cuenta que esta fotografía no es la original, sino más bien un photoshop que fue editado con los años. Ya cuando pasemos acá, que está el museo, lamentablemente no podemos tomar fotografías. Eso nos permiten en esta área y en el amigo. ¿De acuerdo? Tienen alguna otra fotografía sin tener ninguna imagen. Todo fue con su imaginación. Se colocó esta fotografía para que comproben lo grande que es el parecido. Y a Tomasina la hizo teniendo al lado, pero cuando fue liberada de la cárcel antes de él, no llegó a terminarla. A Tomasina en la actualidad la recordamos por ser una de las primeras mujeres en recibir torturas físicas dentro de la dictadura. Ella, a pesar de que sobrepasó todo eso, nunca le ha dado a sus compañeros y hoy en día permanece con vida. Tiene casi 89 años de edad. ¿Quién era Tomasina? Una amiga de mi nombre. Una amiga. Y entonces, cuando ella ha salido, la tenía así la figura. Exacto. ¿No te va a pegar en la cabeza? No llegó a terminarla, solamente son las partes que se me hagan. Ah, ¿qué? Luego le iba a pegar, pero no llegó a hacerlo. Mira, ahí hay un pie y una mano. Mira, a veces ella no se acordaba cómo era la niña, que eso era como ella inventando. Exacto, porque en la imagen sí. Ajá. Y ya por acá tenemos a Diana la cazadora, que era un personaje ficticio, que Minerva amaba mucho. Miren, las hermanas, Tomas, pero su rival, era una familia espiritual y católica. Tanto fue el caso de que estudiaron en un colegio de la misma religión. Ese colegio es Inmaculada Concepción. Prestenle atención solamente al audio. Es para que escuchen parte de la historia, porque no podía grabar adentro. ...a practicar la carrera, debido a que la dictadura no se lo permitió. Debido a que Minerva en este país la clasificaron como una altruillista y le acabataron el derecho a poder ejercer. Miren, jóvenes, esta sala es el lugar donde las hermanas fueron veladas en el 60. Acá fue su funeral. Y el señor del fondo, Donetique Miral Fernández, él fue un comerciante muy exitoso, productor de café y cacao, responsable de tolerar a esta familia la vida estable que tienen en su momento. Pero él lamentablemente murió a consecuencia de un derrame cerebral que fue todo ocasionado por las torturas previamente recibidas en la cárcel. Algo torturado. Y por acá, en esta liturinita, van a ver las carteras que ellos cortaron el día en el que la asesinaron. Esas tres hermanas decidieron ir un 25 de noviembre del 60 a ver a sus esposos. Ellos estaban encarcelados en San Felipe, Puerto Plata. Así que cuando venían de regreso a casa, fueron visitos sentados en la cumbre. De la cumbre los llevaron a un cañabral donde las mataron a palos y posteriormente a eso las estrangularon. Terminando metiendo los cuerpos en el jeep y lanzándolos a un precipicio para simular. Un accidente. Al descubrirse todo, recolectaron sus perprencias, llevaron los cuerpos al cabra Iván. Y se utilizó el paño en el fondo para secar sus manchas de sangre. Las marcas negras provenientes del paño es sangre de ellas tres luego de su brutal asesinato. ¿Alguna pregunta? ¿Sangre, sangre? Sí. Wow. En esta parte que le llaman cocina caliente, me parece, sí se puede grabar. Hay una serie de utensilios súper antiguos, los cuales eran utilizados por ellos. Vean la tinaja, el bidón de la leche, los jarros, los higueros. ¡Qué belleza! La zona y el fogón anteriormente eran de barro. Para conservar la hidratura, tuvieron que poner cemento. Tinaja en la esquina para tomar agua. De acá, al agua con mantenerse fresca, luego se la tomaban. Vido para la leche, jarros, un timbre para llamar. Este es un panteón donde están los cuerpos de las hermanas y Manolo. ...fueron traídos aquí y el área se declaró una extensión del Panteón Nacional de la República Dominicana. ¡Mamé! La pirámide que se observa al centro, guarda un significado, el cual es vida eterna. Agua significa vida. Y está troncada o a medio acero porque fueron asesinas de la flor de su juventud, antes de los 40 años de edad. Y en honor a ella, en el año 1999, la ONU declara cada 25 de noviembre, Día Internacional de la No-Violencia contra la Panteón. En honor a ella sí. Es increíble como cuando van contando la historia, uno se traslada a esos tiempos. Deben de ir a visitarlo. El tiempo total, cuando te cuentan la historia y te muestran todo, incluyendo las preguntas, es de algunos 15 o 20 minutos. Ya después de ahí te puedes quedar en el jardín. Es un lugar mágico. Patria Aida Mercedes Mirabal Reyes de González. Sus padres, Enrique Mirabal y Mercedes Chea Reyes, la llamaron patria por haber nacido el 27 de febrero de 1924, Día de la Independencia Dominicana. El lugar tiene cafetería, tiene tiendas de regalos, tiene como una especie de biblioteca también muy bonito. Esta es una toma panorámica de la parte trasera de la casa donde hay muchos árboles. Ahí detrás está un árbol que tiene algunos 110 años. Una belleza. Y aquí pueden ver unas estatuas de las hermanas. Y para que la historia no quede inconclusa, deben de visitar la otra casa que para allá vamos ahora mismo, donde vivieron la gran parte de su vida. Esta casa está ubicada a unos pocos kilómetros de la Casa Museo Hermanas Mirabal, la cual mantiene su arquitectura original y tiene algunos 110 años. Al llegar te encuentras con este monumento que fue en honor a las hermanas Mirabal, diseñado por Freddy Verasgoico. El mismo es el que está en los billetes de 200 y tiene un significado muy especial. Si observan detenidamente, en la parte inferior y superior hay tres columnas que simbolizan las tres mariposas. Seudónimo utilizado por las hermanas Mirabal para ocultar su identidad durante la dictadura. La parte gris con verde, si se fijan bien, simboliza unos candados, lo que representa el pueblo atrapado durante la dictadura. Mientras que la parte negra es el luto cuando matan a las tres hermanas. Y en la parte superior, las tres mariposas libres. Luego del tirano ser asesinado. Freddy Verasgoico era muy amigo de la familia Mirabal, pero para la construcción de este monumento fue necesario llevarlo a un concurso y gracias a Dios ganó. Este era el chasis del vehículo cuando fueron asesinadas. Esta era la casa paterna donde ellas vivían, todas, que de último quedó viviendo Doña Dedé Mirabal. Esta era ella cuando joven. Ella falleció en el 2014. Aquí ya cuando estaba más mayor. El padre de las hermanas Mirabal era hacendado, pero también era comerciante. Se dedicaba a la compra y venta de café, cacao y tela. Aquí en este almacén era donde ellos guardaban todas las provisiones. Este es el almacén, que es el del negocio. Esto no se diga la idea. Esto se utiliza para secar cacao. Esa parte de arriba se rueda así para allá. Los tanques, la casa, la cocina, tienen 102 años de construir. Y en todos. Se le da un su mantenimiento, claro está. ¡Salud! Esta es mejor estable porque como todavía la viven, la casa cuando están abandonada es que se destruya rápido. Aquí si desean se pueden acertar, los cojines, tomarse fotos. ¡Wow! Ya era la época, nada más en el juego como en el maraca. Esta parte aquí ya pertenecía a la que quedó vivo, que fue el 9. Y esto pertenecía a ella. Pero ya de ahí para allá, era él. Todavía tiene el piso de madera por dentro de la casa. El parto de las cuatro se lo hicieron aquí con una comadrona. Una bebé. ¡Oye! Esa mecedora del fondo era la silla favorita de Doña Dede Mirabal. Un dato importante que yo sé que muchos desconocen, Doña Dede Mirabal era la madre del ex vicepresidente de la República Dominicana, Jaime David Fernández Mirabal. Estas son las fincas de Doña Dede Mirabal. Dos muertos. Esa tierra de ahí está al lado también. Ay muchachos, me he sido de tierra para allá. Es verdad. Que el papá era rico. Sí, ¿no? La finca de ahí, tú usamos. Sí, me he sido de tierra para allá. Los pilotillos son de cemento. El comedor, la cocina. Esto sí es viejo amigo. ¿A qué hora que cocinaban? Todavía. Todavía. Mire. Esto es en forma de osno ahí. Usted pone una paila ahí. Un morro, por ejemplo. La carne va aquí. Mire, la leña va por aquí. Aguay, aguay. Pero cuando se prendió ahí, el humo sale por aquí y usted no le da. Se llama Una Lorena. Vea. Eso de la época. De aquello tiempo. Sí, sí, sí. Oiga. Una Lorena se llama. Ok. Sí. Todo, todo. Muy bello, muy bello. Ay, ay. Mírala en ramadita. Yo no había dado cuenta de esto aquí. Aquí él nos está hablando de una raza de perros que ellos tienen en las fincas que se llama Fox Terrier. La cual se encarga de eliminar todos los ratones y serpientes que hayan en el entorno. Esa raza de perros se la regaló Don Freddy Verasgoico a ellos y ha durado durante muchísimas generaciones. Ay, Dios mío, entonces cuando usted le abre el carro, ellos tienen unas señales y salen de una vez. Sí. Estos tres años casi menos, que nos muramos antes a los 60, 70. Y vean, ese sin, que hasta el lucín yo traigo una mano, que es el alucín. Y ve como ese, un grón y gotera le caen. No, ese se hace un par de años, pero con vos, la madera se pudrió. Ah, ok. ¿Y le pusieron nuevo? No, no, la madera se pudieron, la pusieron nueva por el signo, el signo de la época. Oiga, papi, que se pudrió la madera, le cambiaron la madera y le pusieron el mismo signo. Sí, sí, sí. Ay, yo para ese signo no se acaba. Ahí está. El asombro del señor es al ver la calidad de ese signo, oigan, lo que ese viejo se fija, él dice que ese signo tiene que tener más de 100 años y él no asimila y los rieles, haciendo sus observaciones, ya ustedes saben. Escúchenlo, escúchenlo. Él sabe. Esto es fino y mira ese piso está nuevecita. Esas tablas son viejas, son nueve. ¿Listo con los separados? Ok. ¿Y qué más hay para allá? De la fermentadora, si ve. ¿Ya ni esa madera viene? No, de esa madera, de la especialidad de esa madera no viene madera. ¿Y ve el moderno ahí, papi, dónde está? ¿El carro moderno ahí? Ok. Viene este árbol muy chiquito. Se llama pata del espanto. Una de las características de los lugares donde habitaron las hermanas Mirabal eran las flores, eran amantes de las flores, de la naturaleza, de mucha vegetación, algo hermoso. Cada día estoy aprendiendo más cosas acerca de la historia y la cultura de mi país. Y así mismo quiero motivarlos a ustedes a que lo hagan con sus hijos y demás familiares. Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte, darle like y compartir. Yo tengo que saber si lo que yo les comparto a ustedes les gusta y están aprendiendo. Hasta la próxima.